William Backer y estoy hoy acá en la campaña para hacer las ecografías mamarias. ¿Se puede llegar a detectar algún problema en las mujeres que participaron aquí? Sí, exactamente. La ecografía mamaria, así como la mamografía, son exámenes preventivos que se hacen de rutina las mujeres en busca de nódulos, quistes o alguna lesión en la mama que puedan predecir alguna sospecha de cáncer de mama. Hoy sí ya encontramos algunas lesiones en algunas personas probablemente benignas. Entonces estaremos también haciendo el control, el seguimiento de cada paciente para pedirle si es posible o si es necesario con la mastóloga para hacer la punción y todo el seguimiento que sea necesario. A través de este primer estudio, ¿es interesante o es importante darle seguimiento por, por ejemplo, varias consultas, doctor? Sí, por ejemplo, las ecografías mamarias son recomendables una vez al año, ¿verdad? Y luego si se detecta algo, ¿verdad? Si es un nódulo, por ejemplo, se hace un seguimiento en tres meses o seis meses dependiendo de la morfología del nódulo. Y después se hacen los seguimientos anuales si es benigno o más temprano si son así más peligrosos, más malignos. A modo informativo, ¿a partir de qué edad una mujer se puede hacer ya una ecografía mamaria, doctor, para prevenir, por ejemplo? Sí, en la ecografía mamaria no tienen una edad específica. Se puede hacer en cualquier edad. Desde que se desarrolle su mama ya se puede hacer. Incluso hombres también pueden hacer ecografía mamaria. También es un dato importante. Pero como el cáncer de mama es mucho más frecuente en las mujeres, los hombres casi no hacen y tampoco no hay una indicación. Solamente si hay una alteración o si él siente alguna cosa, entonces se hace, ¿verdad? Las niñas, generalmente después de que se desarrolle su mama, 13 años, 14 años, dependiendo, ya pueden hacerse principalmente si tienen alguna molestia, ¿verdad? Pero no hay así. El screaming mismo se hace a partir de 40 años de edad en las mujeres hasta el último. Hasta el último día, digamos. Hasta el último día, hasta que esté viva, cada año, ¿verdad? Eso es lo recomendable. ¿Cuáles serían los síntomas por los cuales uno tiene que decir, estoy atenta, me voy a hacer una ecografía, o voy a acudir al médico? Sí. Principalmente nódulo palpable, ¿verdad? Hacer la palpación, alza tu mano, acostada, hacer la palpación, en todos los cuadrantes de la mama, otro lado. Si por ahí, si tocas algún nódulo, bueno, eso es un indicativo que hay que hacer un estudio, ¿verdad? Otro indicativo también puede ser una retracción del pezón, ¿verdad? El pezón queda hacia adentro. Otra, en la piel también puedes mirar en un espejo así de frente, si hay alguna asimetría en las mamas, ¿verdad? Si son diferentes. La piel también puede ser que esté así más gruesa, resecada. Eso todo es señal de problemas de cáncer, problemas internos en las mamas, sí, exactamente. O incluso si sale algún líquido por el pezón, ¿verdad? Tanto leche, sangre o algún líquido blanquecino, sí. Doctor, pero por ejemplo, generalmente muchísimas mujeres cuando están con el periodo, con la menstruación, se hincha, se endurece un poco. Hay que estar atento también a esos síntomas o son síntomas normales, por decirlo. Esos son los síntomas normales, ¿verdad? Las hormonas de las mujeres alteran la estructura de la mama porque es una glándula, ¿verdad? Que en cada periodo se cambia, tienen sus periodos también. Entonces, una moleta, una puntadita, un hinchado, eso es normal. Pero sí que es muy frecuente. Sería bueno también que consulte con ginecología, ¿verdad? La parte para ver si por ahí puede dar un remedio para calmar un poco ese dolor, ¿verdad? Quizás esta pregunta es media, digamos, fuera de eso. Pero me interesa saber si, por ejemplo, una madre que tiene y no sabe que tiene cáncer, pero está amamantando, ¿afecta de alguna manera al niño? ¿Es importante que se haga ver antes de tener el bebé hacer una ecografía mamaria? No, el cáncer de mama no pasa por la leche, ¿verdad? Eso no transmite. Pero no hay indicación tampoco de que se haga un control mamario antes de embarazarse, ¿verdad? Eso también no es indicativo médico. Pero sí que si quieres prevenir, ¿verdad? Si quieres detectar y estar al día, no preocuparte con nada, es bueno que se haga también. Es una indicación más así como amigo de que como médico, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles serían las causas en términos generales que uno tiene? Porque hoy cada vez hay más cáncer de mamaria como también hay útero. Sí, el cáncer de mama tampoco no hay una causa específica, ¿verdad? Es un defecto genético que tenemos los seres humanos que es una predisposición de cáncer en la mama, ¿verdad? También los hombres tienen una predisposición de cáncer en la próstata, por ejemplo. Y el cáncer de piel también es muy frecuente. Entonces, son problemas genéticos que la evolución nos ha creado, ¿verdad? Y que no tiene una causa específica, pero sí que podemos, hay causas que son variables y causas que no son variables. O sea, que no son, por ejemplo, una buena alimentación, ejercicio físico y dejar, no fumar, todo eso, no tomar bebida alcohólica. Todo eso contribuye para que no tenga mayores chances de tener un cáncer de mama ahora. Y para ir cerrando, ¿cómo lo ves de esta actividad que se originan todos los años a través de Octubre Rosa, por ejemplo? Muy interesante, ¿verdad? Así como con Vera siempre me llama para la campaña de cada año. Me quedo muy gratificado, me quedo muy feliz porque es un honor, ¿verdad? Ayudar a la sociedad donde yo nací, acá en Santarita, y poder ayudar a la gente. Yo salí, me formé y ahora vengo otra vez especializado y poder ayudar a esa gente que tanto necesita y poder hacer un pequeño gesto, ¿verdad? Una ecografía mamaria, un día, ¿verdad? El año. Entonces, para mí es un gusto. Creo que podemos ayudar a mucha gente. Estaremos siempre disponibles cuando hay este tipo de evento también porque es un honor poder ayudar. Muchas gracias, doctor. A usted. Entiendo. El análisis que se hizo hasta jueves ya está aquí con nosotros. Soy el doctor Mateos Favero. Soy médico recibido en la Universidad Católica de Buenos Aires el año pasado. Y estoy acá prestigiando este hermoso evento en la ciudad de Santa Rita, en Paraguay. En el cual hoy estamos promoviendo lo que es el Octubre Rosa, la prevención, específicamente el cáncer de mama. Y además de eso, es un momento muy importante, no solo para la prevención del cáncer de mama, sino que para acercar a todas las mujeres a una consulta médica, a un control médico anual. Lo que es tan importante que se haga. ¿Pudiste comprobar algo a través de los estudios que se hacen con anticipación y después pasan aquí por tu consultorio? Sin dudas. Los estudios son muy importantes. Los estudios de prevención, screening que hacemos nosotros, laboratoriales que se hicieron, fueron muy importantes porque pudimos ver muchas quejas que las pacientes tenían acá. Pudimos hacer varios tratamientos y lo más importante, que es en lo cual estamos apuntando más que nada, en el screening del cáncer de mama. Por el momento no tuvimos ningún caso positivo, pero enfocamos en eso, en la prevención. Así que es importante más que nada eso por la prevención. ¿Es importante que las mujeres o cualquier persona, digamos, periódicamente se hagan unos estudios, una consulta, no solamente por el estado físico, sino también por el estado psíquico, Mateo? Sí, seguramente. Muchas veces enfocamos mucho en lo que es lo físico, lo orgánico y nos olvidamos de lo que es el bienestar psicológico-mental de todos. Entonces, acudir a un médico justamente después de una pandemia que tuvimos, en lo cual vimos que muchas de las alteraciones psiquiátricas están dándose y veremos esos resultados de una pandemia a largo plazo. Así que ocurrir a un médico, llegar a una consulta es muy importante. Podemos abordar de una forma integral lo que es el paciente, lo que es el bienestar físico y psíquico, y así poder tratar de tener una relación próxima entre paciente, médico y así tratar de llegar a un bienestar completo del paciente. ¿Tiene alguna edad limitada, tanto siendo joven como siendo adulto, para hacer consultas? No. ¿O te parece que en cualquier momento uno debería hacerse estudios, consultas y demás? De ninguna forma. Existen edades recomendadas por organismos internacionales para hacerse los estudios de rastreo de cáncer, cáncer de coluterino, de cáncer de mama, eso sí, cáncer de colon. Están los estudios recomendados, pero acudir a un médico, ya sea con 10, 11, 12 años, 80, 90 años, siempre serán muy bienvenidos los pacientes. Así que no existen edades para acudir a un médico, no existen motivos que se puede o que no se puede, siempre serán muy bienvenidas por un profesional de la salud. ¿Qué recomendás a los jóvenes que a veces sienten algunas molestias, pero realmente dicen, yo soy joven, me va a pasar nada? Vos como joven, ¿qué recomendás? Yo como joven y como paciente recomiendo siempre que acudan a un profesional de la salud. A veces son motivos simples para nosotros que estamos acá como médicos y podamos solucionar de forma simple. Sin embargo, no sabemos si es algo simple, si es algo serio, si es el comienzo de una manifestación de algo importante. Así que yo mirando desde una otra perspectiva como paciente, sé que lo mejor siempre es acudir a un profesional que está entrenado, está capacitado para solucionar las dudas y quejas que tenemos. Viste que hoy está muy de moda acudir a Google como médico, todo el mundo dice, no, yo ya vi, yo voy a entrar a internet y bueno, hay gente que se conforma con eso. ¿Vos crees? ¿Vos crees que eso es bueno? El doctor Google está para ayudar seguramente, pero es una forma de soporte de informaciones. Es una forma también que nosotros los médicos estudiamos y nos capacitemos aún más. Eso es muy bueno para nosotros. Sin embargo, hacemos seis años de carrera, hacemos cuatro o cinco años de especialización y estamos todos los días con los pacientes para que podamos analizar el completo sistema del paciente. Entonces, analizar todas las funciones de datos que tenemos entre clínica, entre síntomas, signos, exámenes o estudios complementarios, para que así podamos llegar a una definición de lo que realmente es importante o no. Pues muchas veces llegamos con pacientes que tienen dudas o miedo de lo que encontraron en internet. En general, el doctor Google siempre indica que al final el paciente tiene cáncer, pero vemos que no es siempre así, sino que es importante analizarlo en un contexto general y los médicos lo pueden hacerlo. Las estadísticas dan que si tienen muchos cáncer de útero, de mamas, hoy también el alto nivel de cáncer es el cáncer de colon. ¿Y no tiene nada que ver con la edad? No. La edad es un factor de riesgo para el cáncer de colon. Sabemos que a mayores de 50 años es recomendado que se hagan los estudios preventivos, si es cierto, pero vemos una alta incidencia. En especial porque la alimentación en los últimos años ha cambiado muchísimo, también por la industrialización de alimentos, y eso también es un factor de riesgo por el cual se realizan los screenings anuales para prevención del cáncer de colon. Doctor, ¿hay algo más que quiera agregar respecto a este evento? Estoy muy feliz y muy agradecido por ser partícipe del evento. Fue un evento que reunió a muchísimas personas, a más de 150 mujeres y personas que estuvieron trabajando en el evento. El esfuerzo fue de mucha gente, así que estamos muy contentos por ayudar, por poder aportar a la sociedad la oportunidad que tuvimos de especializarnos, de hacer estudios universitarios, de tener esta condición de estar aportando a la sociedad. Así que muy contentos, muy felices, esperemos que el próximo año el evento sea de la misma índole, que sea con aún más mujeres, con aún más participantes, para que podamos cada vez más ayudar a la sociedad en sí. Muchas gracias. Muchas gracias.